¿Qué pasa? Me encanta. Cuídate, Changuito. Hoy vamos a empezar por el principio. Necesito judaísmo en este libro que todavía no encontré. Hoy vamos a hablar un poco del judaísmo escondido de Alfredo Leuco, quien, finalmente, una confesión relativamente interesante y profunda y trascendental en este libro. ¿Encontré algo? Encontré algo. Bueno, por lo menos habla de religión un poquitito, que es mejor que de las refacciones de su casa. Ah, adiós. Mamá. Con Silvana nos conocimos. Silvana debe ser la mujer y madre de Leucocito. Y enseguida nos fuimos a vivir juntas a un departamento de la calle Rodríguez Peña, a media cuarta del Congreso. Qué dato interesante. Y al año nos casamos. Me torro. Desde el principio discutimos mucho sobre el casamiento y sobre la religión. Qué pesado. ¿Por qué no cogía? Pensá, le dice a no sé quién, a nosotros. Pensá que yo era judío y comunista. Ahora, tres puntos suspensivos. No sé por qué. Vengo de una familia de judíos practicantes y aunque no son hiperreligiosos, van a todas las fiestas importantes al templo. Van a todas las fiestas importantes al templo, redactado con el culo. ¿Eh? Eso. Yo venía de ese ámbito, pero nunca le había dado demasiada importancia a la religión. Silvana venía de una familia católica. ¡Sos judío! ¡No te lo podés sacar de encima! Y tampoco era una mujer muy religiosa, porque ella también era comunista. ¿Cómo? Eh, bueno, acá estamos llegando al momento comunista de él, que es lindo también. Era comunista, pero rebelde, porque le gustaba el rock. Nadie es comunista. Le gustaba el rock y cantaba en inglés. En ese momento estaba visto como un gesto imperialista. Al ser muy rockera e indisciplinada, respecto de la línea ideológica del PC... ¿Qué pasa con que esa mujer es rockera? ¡Es una madre casa que parió un leuco! Es imposible que sea todo esto y que haya tenido un hijo tan carita. Por ahí el libro... Ojo, si el libro realmente muestra cómo esta gente que tenía algún rasgo interesante se volvió lo que hoy es... Miedo. Es un libro que por ahí te sirve para darte cuenta de lo que no querés ser. Sí, exactamente. Y decir, bueno, loco, vos creés en cosas, apuntás a ese lado, esforzarte... No abandones, porque te va a pasar. Te vas a convertir en leuco. ¡Guarda, eh! Guarda, no está mal. Se puso interesante el libro. Ella tampoco le daba demasiada bola a la religión, aunque sus padres fuesen católicos. Hace un párrafo que está diciendo lo mismo. Una y otra vez. ¿Y a Don volvió a repetir eso? Volvió a repetir todo. Por lo tanto, ninguno de los dos tenía intenciones de casarse por iglesia, ni por templo, ni de hacer ningún tipo de ceremonia religiosa. Karina, la hermana de tu mamá, ¡Ah! Ellos están charlando, una charla entre ellos. Este es el formato del libro que me cuesta entender porque es tan de mierda. Ojo, ojo, ojo. El presupuesto del libro fue un grabador. Ojo, con trufo y Hitchcock funciona bárbaro, ¿eh? Funciona mejor. Sí, funciona mejor. Quizás tiene que ver con que tienen cosas más lindas para decir. Sí, sí, tiene que ver más interesante. La hermana de tu mamá se casó por iglesia. ¿Qué nos importa? La mamá ya no importa. Mientras más te alejás de los leuco, menos va a importar la cuñada. Estamos hablando de la cuñada ahora. La hermana de tu mamá se casó por iglesia y mi hermana se casó por templo. Las dos respetaron el mandato familiar. De hecho, bueno, ya acá entra la tía Raquel. De hecho, tu tía Raquel se quedó en Córdoba. Se quedó en Concha, pensé que iba a decir. Trabajando en la farmacia de tu abuelo, el Seide Mayor. Por fin apareció el Seide, el Gorri, el otro, el que no es ese pichón. Por fin apareció el Seide. Y armó su casa a dos cuadras de la casa del viejo. Pero nosotros tomamos la decisión de casarnos solo por civil e hicimos una fiesta muy linda con todos nuestros amigos y todo mi compañero Clarín. Claro, viene tirando con Clarín. Si a tenerme al Che, alcanzándose por sí. Incluso armamos la invitación como si fuese la tapa del diario. ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Qué? O sea... ¿Qué? ¿Qué podría ser Alfredo y... ¡Qué asco! Si se van a se casan. ¡Qué asco! No, porque... Clarita y poco gracioso. Es como cuando estaba de moda regalar el día del diario tu nacimiento. Es la misma calaña de horror. Y ahora... Este es hermoso. No, no, chico. No. Este es hermoso porque el nivel de... El nivel de protagonismo que solo él lleva a cabo. Armamos la invitación como si fuese la tapa del diario donde la nota principal era Mosilvana y yo. Y el título era Acontecimiento del Año Se Casa Leuco. O sea, era como las remeras que te hacían la tapa de gente en los shopping. ¿Se acuerdan? Se Casa Leuco y... ¿Se Casa Leuco y...? No, Se Casa Leuco solo. Bueno, chicos, acá está todo, ¿eh? En el otro día un amigo se coló en el casamiento de Tevez. Sí. ¡Qué bien! Se coló en tu voz, pero sí, una locura. Muy fanático de boca. ¿Pero se subió al barco? No, se metió a una fiesta y yo conocí a un pibe del catering y yo terminó mamado y abrazado a todos en medio de la pista. Muy guay. Lo loco es que mandó videos hubiéramos hecho ahorita en lo real, pero bueno, había una pantalla enorme de LED, qué sé yo, con imágenes de goles y relatos de cosas de él. Claro. Y vos decís... ¿Y ella? Por los logros de él. ¡Manero! Y que pasa que los logros de él son de los dos porque ella es su asistente personal y por eso cobra dinero. Bien. Muy bien. En esa época, quiero hacer un paréntesis, la relación que tiene este hombre con Clarín tiene muchísimos años, tiene muchísima emoción porque imagínate, Clarín fue parte fundante de la relación con Silvana y protagonista en las invitaciones estaba Clarín. Sí, sí, sí. Es mucho lo que le pasa con Clarín a Leujo. Sí, mi reino porque entre las fotos esté la... No, no, no está. Pero voy a buscar y si no podemos pedirse. El otro día... ¿Y esa es la segunda edición? En un zapping que está el programa de él, vi que tiene todas las fotos del libro, las tiene colgadas en su programa. Ah, tipo Susana. Sí. No está la invitación. Qué pena, ¿eh? Ah, qué pena. Ya hay que pedírsela. Bien, continúa un poco más. No está la invitación y tiene fotos con Majul en la foto. Dios mío. En esa época tu mamá iba a trabajar en las villas con un grupo muy de... muy de los 70, muy de los 70. Interdisciplinario de médicos y psicólogos y viajaba una hora y media en colectivo para meterse en el corazón profundo del conurbano. Lo hizo prácticamente hasta el día que naciste. Oh, eh. En el momento que se hacen madres, dejan ahí y se quedan quietas. Que fue el momento más emocionante de mi vida. Vi cuando te sacaban de la panza y me acuerdo de que no podía parar de llorar. Yo estaba de espaldas a tu madre para que ella se apoyara en mí y pudiera pujar con más fuerza. Sí, gracias, Leuco. Y era por vos que pudo pujar. Porque se apoyaba en vos. Leuco tuvo un hijo. Leuco parió un hijo. Cállate la boca. Leuco parió un hijo. Hicimos otra invitación. Hicimos otra... Inventaba en diario, güey. Fue una época... Fue... No, fue una emoción impresionante que no voy a olvidar nunca. Siempre digo que cuando nace un hijo... ¿Eh? También nace un yacimiento nuevo de amor que no se puede comparar con ninguno de los... ¡Yacimiento nuevo de amor! Deje de poner dinero en la hora. Qué vaca muerta, eso. Va a pensar todo en términos de dinero. No es el amor a los viejos ni a la pareja ni a la vida. Es una cosa absolutamente nueva. ¿Quién ama la vida? Dejate de joder, me loco. Cállate, amor. Inagotable y torrentoso. Tu mamá y yo estábamos felices. Lo único que nos tenía un poco nerviosos... Acá se viene la... Qué feo decirle a tu pareja, a tu mamá y yo. ¿Cuánto del amor a un hijo es amor a uno mismo? Sí, ese bless que está diciendo este hombre. Bien, lo único que nos tenía un poco nerviosos era decidir si íbamos a bautizarte. ¿Cómo querían los padres de Silvana? Ah, ¿cómo querían los padres de Silvana? Si te hacíamos la circuncisión como querían mis padres o si no hacíamos nada como queríamos nosotros. No era una situación dramática pero sabíamos que la decisión que tomásemos iba a ser una alegría o amargura para nuestros viejos. Lo discutimos bastante. Qué pesado. Lo único que podían haber hecho bien por ese hijo ya que le hicieron un pelotudo a por lo menos cortarle el prejuicio y no lo hicieron. ¿Me imaginas la situación de escribir un libro con mi viejo en el cual mi viejo relata durante un capítulo y me va a la circuncisión? Yo me peleo en la primera reunión con el grabador. Es imposible. Lo discutimos bastante. Yo incluso hablé con un tío mío Chelo Viñar que vivía en Uruguay. Ya está. Conversación no está de más. Y él me dijo que más allá de la cuestión religiosa la marca en el cuerpo de los hijos es algo muy fuerte y que bastante marca tienen que llevar nuestro apellido. Acá dice porque odia su apellido. ¿Te das cuenta? Nosotros queríamos que vos fueses libre que tomaras tus propias decisiones. Marcarte físicamente con una circuncisión cuando no tenías capacidad de decidir nos parecía un hecho muy autoritario. Y hace un rato lo celebraba porque era sobreadaptado. Sí, cualquier cosa. Lo conversamos mucho y al final acordamos que lo más razonable era no condicionarte de esa forma. Ay, dice todo el tiempo lo mismo. Así desde el principio tomamos la decisión de educarte en la más amplia libertad religiosa y política. Tu mamá y yo defendíamos valores universales de justicia de libertad de derechos humanos por eso rompimos con esa estructura entornomática. Pero no, 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 ¿por qué lo dicen pasado? Defendía los de derechos humanos que ahora no le cierran tanto, pito. Y cuando vos naciste nuestro objetivo fue tratar de que fueras la mejor persona. Lo más feliz posible y que seas tu propia selección a esa medida que pudieras y si de adulto querías circuncindarte o bautizarte podías hacerlo pero sería tu decisión. La primera vez que entra Diego escena en este libro dice, o sea que este libro empieza hablando de mi pito. Me da miedo todo lo que sigue. ¿Cuántos años tenías cuando yo nací? Hace un chiste y después se puede hablar en serio. El chiste. Sí. Fue raro porque es el padre que está hablando del pito del hijo y a mí me pone mal. Sí, 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 me incomodo. Pregunta a ustedes imagínate que nacés pero con la conciencia que tenés ahora. Un poquito tiempo la película donde Brueghel mira quién habla. Bueno, nacés pero con la conciencia que tenés ahora. De repente nacés y el que está ahí con, salís de tu madre y aparece Leuco y dice te voy a criar con toda la libertad del mundo y qué sé yo y no sé y sabés que tu papá va a ser Leuco. Y no, te escapás. No, pero no te puedes emancipar al día. Pero podés tipo un bebé desolto en Nueva York. Te vas a gatear y te vas. Empezás a gatear y te vas. Empezás a gatear y te vas. Si te tenés conciencia empezás a gatear y te vas. Claro, por favor. Cada vez que busco te sacás fotos y te saliendo es un pedófilo por mucha guita y te empezás a emancipar al año. Sí, eso te es muy planeado para si pudieras Es que planeo escaparme de la casa de mis padres de que me acuerdo después crecí pero sí, sí. Muy bien. Cada vez que agarro alguna hoja leo la palabra abuelo. Hay un tema ahí. Bueno, después seguiremos con más leucocitos. Un yacimiento de amor es inagotable. Es muy parecido a patada. A cara, le pegan el palo a patada de amor.